Una de las quejas con mayor demanda es el retiro de trailers y unidades pesadas de las colonias, pero principalmente de gran parte de los fraccionamientos en Altamira. Es por ese motivo que la autoridad reforzó el operativo de vigilancia e imponen las multas a quien ignore el reglamento. Santiago Cerecedo Maya, director de tránsito en Altamira, manifiesta que se ha trabajado con los representantes del transporte de carga para crear conciencia entre los operadores, lo que a la fecha ha dado buenos resultados, pero no suficientes, debido a que continuamente se detectan unidades de grandes dimensiones en los conjuntos habitacionales, que aunque no es consecutivo, son factor de riesgo. Ese es el costo de la multa inicial, pero finalmente se le arroja bastante porque un arrastre de un vehículo de ese tamaño pues tiene un costo algo alto de parte de la grúa que lo va a mover. El funcionario municipal dio a conocer que la multa por reincidir en la falta es de 900 pesos, sin embargo el monto se incrementa con el costo por el arrastre, el cual es necesario utilizar una grúa especial. En City Channel encontraste la noticia.